Otro de los socañeros que ha representado muy bien nuestra tierra es Jorjito Ejel, que por muchos años también ha hecho parte de este Festival Vallenato. Este año no está comenzando, pero está apoyando a todos esos niños socañeros que se están presentando. Hola Jorjito, bienvenido. Gracias Lorena por esta entrevista. Y sí, estamos aquí apoyando a todos nuestros alumnos, o a Isabel Sofía, Jorge Martilla, que están en la semifinal del Festival Vallenato. También estamos apoyando a Mauco Rado, muchachos de convención, en la categoría aficionado. Y aquí estamos, este año no lo fuimos a presentar, pero bueno, es importante que estamos apoyando a Ocaña. Claro, Jorjito, hablemos de la aceptación que han tenido nuestros niños aquí en esta participación, en la categoría de Aficionado. Bueno, gracias a Dios, eso de que el Festival Vallenato era solo de los oqueños y que va atrás. Pueden ver que Isabelita es una niña de Ocaña que ha representado, ha tenido un horror impresionante, ha llegado este año, es la favorita de todos. Y gracias a Dios ese espacio se está expandiendo más. Y va a seguir, seguir, seguir luchando hasta que algunos ocañeros, todos los ocañeros podamos ganar este bello festival. ¿Así como lo dices en la final? Llegué segundo puesto, el año pasado llegamos hasta la final, todavía lo seguimos luchando, solo me falta esto, por ganar. Y ahí sí. Jorjito, ¿qué mensaje le podemos enviar a todos los ocañeros y a todas las personas que están viendo esta transmisión para que apoyen el talento, para que también impulsionemos a los niños en todo lo que tiene que ver con la Atenas? Y bueno, que apoyen el talento ocañero, que hay demasiado talento. Lastimosamente no hay el apoyo que esperábamos, pero aquí estamos representándolos con el mayor cariño del mundo y están haciendo un gran papel por dejar su bocañera. Bueno, Jorjito, muchas gracias también por habernos acompañado y por estar aquí apoyando a todos los talentos de nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Más adelante volveremos con más desde la ciudad de Bahía de Parque. Porque solamente estás.